Silencio Expresiones hebraicas Vamos a ver lo que es un monomio Un monomio es una expresión que tiene dos partes un coeficiente y una parte literal Coeficiente es un número que por supuesto tiene un signo dos, que aunque no lo tenga tiene un más como una casa delante y la parte literal litera viene de letras ¿Vale? Son letras Esto es un monomio Esto es el coeficiente más dos y la parte literal es X Otro monomio menos tres X cuadrado ¿Vale? Otro monomio cuatro por X cuadrado Y Nadie te ha dicho que no puede meter más letras Pumete todas las letras y te de la gana Y el coeficiente nadie te ha dicho que no puede hacer una fracción ¿El qué? Una letra que no un número que no sabes cuál es como si fuera otra letra Yeah Yeah Y puede ser X, Y u otra letra cualquiera A B Q Está el coeficiente y está la parte literal Se llama grado de un monomio a la suma de los exponentes de la parte literal Entonces el grado de este monomio sería uno porque aquí el exponente es uno no más ¿Vale? El grado de este sería dos porque está elevado a dos El grado de este sería tres porque este tiene grado dos y este tiene grado uno ¿Vale? Este tiene tres y este tiene cuatro Muy bien Pues ya sabes lo que es un monomio ¡Gracias!